Se pega el cabro Hostias Hay un metro y medio por lo menos de alto Pequeñita, ¿qué te ha pasado? Se le han metido algo en la zapatilla Nos hemos caminado un montón hoy Mira, es que no lo parece, pero mira. Si hay un metro y pico ahí, de onda. ¡Dios! ¡Hostias! ¿Está hecho daño o no?